One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, el gobierno de la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, declaró hoy el día de Wilfrido Vargas en honor al medio siglo de carrera del reconocido músico y director de Orquesta de República Dominicana. El merenguero que vivió una época dorada en los años 80, donde hizo bailar a mucha gente celebró el grande. Durante una ceremonia en la sede del municipio, el alcalde de la ciudad, Budi Dyer, presentó la proclama y resaltó la trayectoria del hispano, de quien dijo ha dejado una huella imborrable en el quehacer artístico y cultural internacional y en nuestra comunidad latina. B. El llamado, rey del merengue, se mostró emocionado tras recibir el reconocimiento, que le llega además poco antes de que la Academia Latina de la Grabación le entregue el próximo 13 de noviembre un Latin Grammy a la excelencia musical. B. Uno trabaja duro toda su vida para conseguir estas cosas. A veces no se logran, por lo que me siento más que afortunado, dichoso, agradecido a la vida, a la comunidad hispana de Orlando y a las personas que lograron que esto sea una realidad, dijo Vargas, que en el viernes ofrecerá su primer concierto en Orlando en más de 20 años. B. Lleno de felicidad, estoy lleno de felicidad porque en el día de hoy el alcalde de la ciudad de Orlando en la Florida, Budi Dyer, oficializó por decreto el día, 6 de septiembre, como mi día. B. Dijo en su cuenta Twitter, arroba Vargasme Wilfrido el dominicano, nacido en el pueblo de Altamira, en la provincia de Puerto Plata, ha sido señalado como el impulsor del merengue, ritmo tradicional de la isla caribeña en el que se fusionan ritmos africanos y europeos y que ha sido considerado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. B. Temas emblemáticos B. Entre sus temas más emblemáticos se cuentan, el barbarazo, el loco y la luna, y, el africano, Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. B.